Que noche llena de hastigo y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón En esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo en mi abismo Y aunque quiera yo arrancarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Carugas Solo y triste por la acera Va este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra Garúa Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastigo y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle la hilera de fogos Lustra el asfalto con luz mortecina Y yo voy como un descarte Siempre, solo, siempre Aparte Recordándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando a este tormento todavía pasa el viento Empujándome Garúa Solo y triste por la acera Va este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar